Con nuestros amigos de Akira Cotabamba, en esta bonita festividad patronal en honor a nuestra Santa Patrona Virgen del Rosario, robamos de todo corazón, derrama tu bendición, en esta noche maravillosa a tus fieles devotos. Laura, vamos a bailar, vamos a gozar, Perú. Porque llegó la alegría, llegó el vacilón, con los hermanos de Akira, y los brazos arriba, y los brazos arriba, y los brazos arriba, la mayor Mariugra, la familia Yugra, la familia Bolívar, la familia Sinusa. Ahora, así bailamos, así gozamos, en esta noche maravillosa, con los amigos de Cotabamba, con los amigos de Akira, donde está la marchita más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre. Arriba esos bracitos, arriba esos bracitos, ¡Sube el escenario! ¡Sube el escenario! ¡Nuestra princesa del reginto, Gloria Paredes! Y ahora, yo quiero ver las mujeres más alegres de Akira, ¿dónde están? ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! Hola, hola, hola ¡Bienvenida, Gloria! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos, Akira? ¿Dónde están las manitas arriba? ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde están, dónde están! ¡Dónde están los solteros de Akira, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Arriba los solteros! ¡Que viva la soltería! ¡Y los cantamos! ¡Vamos a bailar todos, sí! ¡Y ahora! ¡Te quise mucho! ¡Te quise! ¡Te adoré, mi amor! ¡Te adoré! ¡Fuiste para mí! ¡Te vi todo! ¡Mi primer amor! ¡Ahora! ¡Contigo aprendí! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, que es el amor! ¡Vamos a mí! ¡Por ti aprendí! ¡Sufrir por amor! ¡Ay, vida mía! ¡Ahora! ¡La luz de mis ojos! ¡Eso eres tú! ¡Ahí! ¡Táctate mis labellos! ¡Venga! ¡También fuiste tú! ¡Contigo aprendí! ¡No, que es el amor! ¡Por ti aprendí! ¡Sufrir por amor! ¡Dónde están los corazones enamorados! ¡Dónde! ¡Los corazones ilusionados! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Así como de Dora Yucra! ¡Dorita! ¡Silvia Cuya! ¡Dónde está Sofía! ¡Sofía! ¡Y Anel Yucra! ¡Eso! ¡Cuántos recuerdos! ¡Y Anel contigo! ¡Ahora! ¡La familia Fabián Mendoza! ¡Te quise mucho! ¡Te quise! ¡Te adoré, mi amor! ¡Te adoré! ¡Fuiste para mí! ¡Todo! ¡Mi primer amor! ¡Ajá! ¡Contigo aprendí! ¡Contigo! ¡Contí es el amor! ¡Escucha, escucha! ¡Por ti aprendí! ¡Ay! ¡Por amor! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! ¡A luz de mis ojos! ¡Cantando! ¡Eso es! ¡A ver! ¡Vamos a cantar! ¡Usted! ¡Estar de mis labios! También fuiste tú, contigo aprendí lo que es el amor, por ti aprendí, sufrí por amor. Tú me enseñaste todo, ¿te acuerdas? Antes de conocerte yo no sabía nada. Ay, eras, erabas inocente. Yo era inocente. Erabas inocente. Te llevaste, te robaste mi inocencia. Zanahoria erabas, dice. Oye, ¿dónde está la gente más alegre? Arriba los bracitos, arriba. Te quise mucho, te adoré mi amor. Ahora, cantamos. Viste para ti mi primer amor. Contigo aprendí lo que es el amor, por ti aprendí. Sufrí por amor. Arriba los bracitos, arriba, 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 arriba. No hay luz de mis ojos, eso eres tú. Eres tú. A tarde mis labellos, también fuiste tú. Contigo aprendí lo que es el amor, por ti aprendí. Sufrí por amor. Lora Yungra. ¡Ey, Bolívar! Nada de nada me llevo de nuestro gran romance. Solo con triste recuerdo queda grabado en mi mente. Nada de nada me llevo de nuestro gran romance. Solo con triste recuerdo queda grabado en mi mente. Lora. Oye, Willy Bolívar. ¿Cuánto has cambiado, Willy? Así no te he conocido. ¡Eh, eh, eh, eh! Lora, bailamos, bailamos todos. ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Zapateadito! ¡Qué bonito! ¡Sabrosito! Así, así. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Seguimos! ¡Va, Vayanet, Yungra! ¡Qué sabrosita! ¡Que baile, que baile! ¡Que baile, Dina! ¡Que baile, Dina! ¡Logón! ¡Dónde está Dina! Vamos a ir por ahí, tú y yo, bailemos, bailemos Arriba las mujeres, ahí, ahí Otra vez, otra vez, otra vez Se baila así, se goza así, se goza así Con la princesa de Requito, Gloria Paredes Y los chicos de Nueva Guías del Sur ¿Quién va ganando? A ver, las mujeres o los varones A ver, a ver Arriba las mujeres, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Mujeres, arriba, mujeres, arriba Mujeres, arriba, los varones, encima ¿Perdón? Eh, 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 yo no huí de cosmo Tú sabes, tú sabes ¿Cómo bailan las mujeres? A ver, a ver, a ver, a ver Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito La gente de Akira, Akira, tierra bendita Vamos ahí Arriba los caballeros, arriba los varones Ahí están los solteros por hoy Por hoy son los solteros Los medios solteros Seguimos Arriba los brazitos Los brazos Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los amigos de Akira Cotabangas Y la gente linda de Chumbilitas Santo Tomás, Bilil, Elibitaca Los amigos de Quiñota ¿Dónde está mi amigo Luis Paco? ¿Dónde está Luis Paco? ¿Por dónde estará? La familia La familia Fabián La familia Mendoza La familia Yucra Me enamoré de ti ¡Ey! 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 Sin conocerte bien ¡Ay Dios mío! Me emocioné de ti Sin saber cómo eras tú ¡Amor a primera vista! El tiempo lo descubrió El tiempo lo aclaró ¡Vamos! Tu verdadera cara De tus mentiras y engaños Era tu falso amor Era tu falso amor El tiempo lo descubrió El tiempo lo aclaró ¡Eso! ¡Eso! De tus mentiras y engaños Era tu falso amor Era tu falso amor ¿Dónde están los falsos? Arriba los... ¡Ah! No hay mentirosos, ¿no? Y se le incitiva Arriba los solteros ¡Ay sí! Lo que sabe Dicen bien Dicen en la vida A una persona Nunca deja de conocer Y ahora El tiempo El tiempo es el que te Discubre la verdadera realidad De una persona ¿Ah sí? ¿Ah sí? Y esa canción dice Me enamoré de ti Sin conocerte bien Ajá Escucha Yulmar ¿Dónde está Yulmar? Pero el tiempo me demostró Ahora Dirás que voy a llorar ¡Eso jamás! Dirás que voy a sufrir ¡Y de borracho! Dirás que voy a llorar ¡Ey! 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 Dirás que voy a sufrir ¡Escucha! ¡Escucha! No lloro ni tengo pena Por tu mal proceder Mira, tómame el asilo Mejor me tomo un trago Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti ¡Oye! No lloro ni tengo pena Por tu mal proceder ¡Ey! 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 Mejor me tomo un trago Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde está la bachita Que está tomando su cervecita? Cerevesas ¡Arriba! Cerevesas ¡Arriba! Cerevesas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gira! ¿Hay consumo o no hay consumo? A ver A ver los caballeros ¿Se están tomando o no? ¿Cuántos nos dicen salud? Ahí está el caballero Hay que darle chamba al cantinero ¡Ajá! Por favor El cantinero está cruzado de manos Hay que darle chamba Hay que darle chamba ¿Dónde está la mujer de mazalera? Cantamos todo Cantamos todo ¡Dice! Me enamoré de ti ¡Eh! 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 Sin conocerte bien ¡Sin saber nada de ti! Me ilusioné de ti Sin saber cómo eras tú ¡Ahora! El tiempo lo descubrió El tiempo lo aclaró ¡Eso! ¡Eso! De tus mentiras y engaños Ingratúfal y su amor Ingratúfal y su amor ¡Arriba! ¡Tira, tira! El tiempo lo descubrió El tiempo lo aclaró ¡Vamos ahí! ¡Dóna yugra! De tus mentiras y engaños Ingratúfal y su amor Ingratúfal y su amor ¿Dónde está el señor Eloy? Mentiroso, traicionero Tú no vales nada Tú no vales nada Quieres a una Quieres a otra No mereces mi amor ¡Sí, sí! Mentiroso, mala hierba Tú no vales nada Quieres a una Quieres a otra No mereces mi amor ¡Vamos ahí! ¡Gracias! ¿Cuál es tu nombre? ¡López, cariña! ¡Virginia Condori! A ver, fotito, por aquí Por aquí, por aquí ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Gracias, sonidos, Gemma! ¡Vamos, Yanet, yugra! ¡Gracias! ¡Vamos, Yanet, yugra! ¡Gracias, Virginia! ¡Tu nombre, mami! ¡Tu nombre, tu nombre! Para Ioni Vargas ¿Dónde está la familia Vargas? ¡La familia Vargas, Vargas! ¡La familia Vargas! ¡Gracias! ¡Ey, ey! ¡La familia Bolívar! ¡Oye, Willy Bolívar! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Rótame! ¡Una vueltecita, Willy! ¡Una vueltecita, Willy! ¡Una vueltecita, Willy! ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡A ver dónde están las mujeres emprendedoras! ¡Dónde están, dónde están! ¡Las mujeres independientes! ¡Dónde están! ¡Las mujeres que toman con su plata! ¡Ah! ¡Y los varones! ¡Cerdón! ¡Ey! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Bailando, bailando! ¡Esa rotita! ¡Esa rotita! ¡Esa rotita! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡La familia Cuya! ¡Arriba la familia Cuya! ¡Arriba mi tierra Huamanga! ¡Ayacucho! ¡Para mis paisanos ayacuchanos! ¡Así como Silvia Cuya! ¡Por favor Silvia! ¡Ayacuchana de corazón! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Aquira! ¡Aquira! ¡¿Dónde están los amigos de Akira? ¡Cuántos han venido! ¡Los que no venieron pues se perdieron! ¡Claro! ¡Como bailar! ¡Como baila! ¡Como goza! ¡Los amigos de Akira! ¡Cotabamba! ¡Buena más! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude al cuerpo! ¡Sacude a los sombritos! ¡Sacude a los sombritos! ¡Vamos Virginia! ¡La familia Vargas! ¡Que baile, que baile! ¿Dónde está Sofía? ¡Sofía! ¡Ahí está Sofía! ¡Dónde está Sofía! ¡Como baila! ¡Como baila Sofía! ¡A ver! ¡Ima y nata tu chuna! ¡Aquira y a jati! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Por favor! ¡Se cansaron, sí o no! ¡Dónde está la gente bonita de Akira! ¡No puede regalar su aplauso, por favor! ¡Una abraza muy especial para ustedes! ¡Un cariño inmenso! ¡Rogamos de todo corazón que nuestra santa patrona Virgen del Rosario! ¡Que llenamos su bendición a sus fieles devotos! ¡Eso hermoso pueblo de Akira, Cotabambas! ¡Un abrazo muy especial! ¡Realmente! ¡Todo el cariño, todo el sentimiento! ¡Para la gente bonita de Akira! ¡La gente de Cotabambas! ¡Hace poquito hemos compartido con nuestros amigos de Aymaraes! ¡Hace poquito se mueve por allá, ¿no? ¡Claro, Gloria! ¡Claro! ¡Buenas noches! ¡Un abrazo muy especial! ¡Y aquí con nuestros amigos de Akira! ¡En esa oportunidad! ¡Buenas noches, Efraín! ¡Dónde están los amigos de Akira! ¡Arriba Akira! ¡Cuántos akireños están hoy presentes! ¡Cuántos también se fueron a más allá! Por ahí me comentaba la señora Dora Yucra Que los mayordomos ya partieron Bueno, desde aquí le mando muchos saludos Abrazos a cada uno de ustedes Gracias a Dios aún todavía estamos con salud Mientras que tengamos salud vamos a seguir trabajando Quiero saludar a Silvia Yucra Una huamanguina Pero con su corazón ya a Akireño ¿Por dónde estará mi amigo Luis Paco? El Paco Paquito que no la veo Luchito, ¿dónde estás? ¿Por dónde lo mandaron a mi amigo Luis? ¡Luisito! ¿Dónde está Luis? ¡Ah, caramba! El abrazo, el abrazo, Luis No te vayas a poner celosa Silvia, por favor Yo ya soy prohibida ya ¡Luisito! Gracias Te dicen Lucho, ¿verdad? A Luisito le dicen Lucho ¿Eres bien Lucho o no? Bueno, muchísimas gracias Luis Gracias por contactarte con mi persona Gracias Ayer estuvimos trabajando en Cusco Y bueno, no podía faltar Gloria Paredes A este bonito Actividad Homenaje A Virgen del Rosario ¿Dónde están los devotos? De la Virgencita El Rosario De Akira Por favor Todos con fe Hay que tener fe Yo creo que con la fe Lo vamos a lograr todos La mancha más alegre de Akira A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la mancha más alegre de Akira? Ahí o no hay Chicas, un grito Chicas, un silbido Por ahí va Más o menos Más o menos Lo que pasa Recién se están calentando Está calentando recién el motor Parece que se les escapa el aire Por favor Wow Quiero saludar a Yulmar Yucra Mi gran amigo ¿Dónde está Yulmar? Yulmarcito ¿Dónde está Yulmar? Dina, ¿dónde lo has? Ahí está mi amigo Yulmar Gracias, Dina Falta Adolfo Lobón No veo a mi gran amigo Adolfo Lobón Bueno, vamos a seguir Continuamos Continuamos con el show Claro Continuamos con más canciones Con más éxito de esta noche maravillosa Con la gente bonita de Akira Tierra bendita Tierra de nuestros luchadores Tierra de hermosas mujeres Akira Aquí está En el escenario La princesa Enrique Gloria Maredes Y seguimos Y esto lo dice Para ti Akira Siempre en mi corazón Eso Yulmar Yucra Salud Arriba las manitos Arriba las manitos Como bailan las mujeres Las mujeres de Akira Están tomando o no están tomando Soltero casado ¿Dónde están las cervecitas? Ah, soltero Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Mira lo que hace Buena baila baila Mira tu tóxico Mira lo que hace tu tóxico Eso ¿Quién es la dueña? ¿Quién es la dueña? Otra vez me enamoré Como la primera vez ¡Eso! Sabiendo quién es la más Solo causa color ¡China! Yo que juré nunca más Volvería a amar ¡Lora está Yulmar Yucra! Mirá que no fue así Otra vez me enamoré Mira que no fue así Otra vez me ilusioné Sofía ¿Dónde está Sofía? Los amigos de Marcel Estudios Si tú quieres tener un audio en vivo Si tú quieres un conciente extraordinario Y quieres tenerlo de recuerdo No dudes en llamar a Marcel Estudios ¡Eso! Los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Las citas arriba ¡Ey! ¡Ey! Mujeres arriba ¡Eso! Farones abajo Por favor Así, así Arriba o abajo Igualito se goza ¿Sí o no chicas? ¿Ustedes saben? Otra vez me enamoré Como en la primera Cantando a todos ¡Cantamos, cantamos! Sabiendo que en el amor Solo causa dolor ¡Ah! Yo que juré nunca más Volvería a amar ¡Eso! ¡Rom! Mirá que no fue así Otra vez me enamoré Mirá que no fue así Otra vez me ilusioné ¡Sí, sí! ¿Dónde están los cheleros? ¡Cerveceros! ¡Arriba! ¡Cerveceros! ¡Arriba! ¡Cerveceros! ¡Arriba! ¡Bailando, bailando Bailando, bailando Con la princesa del rejito ¡Vamos Silvia! ¡Vamos Silvia! ¡Cuya Silvia! ¡Salud! ¡Vamos Silvia! ¿Dónde está Luis? ¡Luchito! ¡Gracias por tu cariño! ¡Sonido Gema Estudios! ¡Y seguimos! ¡Bailando, bailando! Borrachita Por una de Sopsito ¿Dónde están los amigos Que están tomando su cervecita? En las cantinas Ando tomando ¡Por ella, por ella! Borrachita Por una de Sopsito Silvia, chela A ver, a ver En las cantinas Ando tomando ¡Salud! ¡Todo están las mujeres! ¡Que toman por él! Eres el culpable Para andar borracha Nunca en mi vida Podré perdonarte ¡Vamos ahí! ¡Salud Lucha! Traiga más cerveza Para mi tristeza Quiero olvidarte Nunca más recordarte ¡Salud Akira! ¡Arriba Akira! ¡Acotabambas! ¿Dónde está la gente de Akira? A ver ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y todo adentro! ¡Salud Efraín! ¡Salud Gloria! ¡Salud! ¡Échale, échale, échale! ¡El cariño de Silvia! ¡Gracias Silvia! ¡Gracias con el agüito de Cuyacuyá! ¡Ano! ¡Oye! ¡Cinriacuyá! ¡Vamos ahí! ¡Eva! ¡Borrachita por una decepción! ¡Salud! 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 ¡En las cantinas ando tomando! ¡Viane Diugra! ¡Salud! ¡Borrachita por una decepción! ¡Toma Morel! ¡Aunque mal pague! ¡Aunque mal pague! ¡Tú eres el culpable para andar borracha! ¡Nunca en mi vida podré perdonarte! ¡Ahí! Tenga más cerveza para mi tristeza Quiero olvidarte Nunca más recordarte ¡Eso! ¡Sí! ¡Con ganas! ¡La familia Fabián Mendoza! ¡Eta! ¡La familia Yugra! De ti me olvidaré Tu retrato lo romperé De ti no quiero tener Ni una huella de tu amor Tomando mi cervecita Calmaré este dolor Aunque tenga que sufrir Trataré de olvidar ¡Sí! ¡Sí! De ti me olvidaré Tu retrato lo romperé De ti no quiero tener Ni una huella de tu amor Tomando mi cervecita Calmaré este dolor Aunque tenga que sufrir Trataré de olvidar ¡Gracias señora Dora Yugra! ¡Y ahora! ¡De ti! ¡De ti! ¡Me olvidaré! Porque no quiero tener nada Ningún recuerdo ¡Dame la cintura! ¡Cintura! 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 ¡A ver! ¡Cinturita! ¡Cinturita! ¡A ver las mujeres! ¡Cintura! 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 Si no hay cintura Aunque sea La barriguita ¡Ajá! ¡Como bailan los amigos de Akira! ¡Akira arriba! ¡Akira arriba! ¡Eso! ¡Akira arriba! ¡Muevanse! 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 En la casa, ¿dónde están? Por favor Los machos ahí están No somos muchos, pero somos bien machos Allá Eso, eso Baila, 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 Virginia Así, así Cuerputa, Cuyuchi, Guamanguina, Silvia, Cuya Vamos, Silvia, vamos, Silvia Otra vez Cinturita, cinturita, cinturita Señora Dora Yucra, muchas gracias Gracias ¿Dónde está mi amigo Eloy Bolívar? ¿Por dónde está Eloy? ¿Dónde está? Ahí está mi amigo Eloy, que no dice nada Hombre, hombre tímido Eloy Bolívar, gracias Asociación Julio Guancancaya, grande presente La gente de Guancancaya, ¿dónde está? Un abrazo muy especial con nuestros amigos de Guancancaya Arriba, Guancancaya Arriba los bracitos, arriba los bracitos Guancancaya, guancancaya, a ver, a ver, a ver, a ver Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Los varones, ¿cómo menean? A ver, a ver, a ver ¡Meneadito, meneadito, meneadito, meneadito! ¡Una más! ¡Dragli yugra! ¡Lieña! ¡Dale, dale! ¿Cuántas cajas van? ¡Van tres! ¡Ahora van! ¡Eh! Mis amigas dicen que no tengo plata ¡Oye! Para la cerveza ¿Quién? ¿Cómo dicen? ¡Sale de donde sea! ¡Eh! ¡Eh! Mis amigas dicen que no tengo plata Para la cerveza ¿Sí o no, Silvia? ¡Sale de donde sea! ¡Ahora! ¡Las mujeres también trabajamos por si acaso! ¡Por favor! ¿Dónde están las mujeres que toman con su plata? ¡Ahí está Dina! ¡Ahí está Dina! ¡Lo van! ¡Mujeres que toman con su plata! ¡¿Dónde están? ¡Ahí está Dina! ¡Claro! Por eso digo ¡Arriba las mujeres! ¡Toda la vida! A los hombres dicen que Las mujeres ya no necesitan de los varones ¡Ajá! Eso es cierto Las mujeres somos independientes Solamente Necesitan solamente ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Para la felicidad Por favor ¿Será cierto o mentira? Eso es mentira ¿Dónde está? ¡La machita va a salir! Aceitunas, aceitunas Qué bonito color negro tiene Así soy yo, así soy yo Chiquitita pero poderosa Aceitunas, aceitunas Aceitunas, aceitunas Qué bonito color negro tiene Así soy yo, así soy, así somos Chiquitita pero poderosa Bien dicen, de hecho En frasco, chico Lo bueno viene ¡Ajá! ¡Ahí! Arriba, arriba la familia Bolívar ¿Dónde está Eloy? Bolívar, arriba Bolívar, arriba Los Bolívar Arriba ¿Dónde están los Bolívar? La gente de Akira Arriba, arriba, arriba Vueltecita Vueltecita, vueltecita Así, así Muy, muy arrispa ¡Vale, dale! ¡Otra vez! ¡Vamos ahí! ¡Willy Bolívar! ¡Eloy Bolívar, Eloy! ¡Eloy! Que baile Eloy Que goce Eloy Vamos Eloy Dale Eloy Dale Eloy Tú puedes, tú puedes Vamos ahí Sofía ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Delfín Bolívar! ¡Ey! ¡Sí! Mi amigo Delfín ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¿Se cansaron, sí o no? ¿Qué dicen los varones? ¿Se cansaron? ¿Qué dicen los varones? ¿Se cansaron, sí o no? A ver, a ver, a ver Como se dice en Akira ¿En Ayacucho decimos ¿Dónde está Silvia? ¿Pisiparrunquichichichichichamanaracho? O sea, ya se cansaste todavía, ¿no? No, todavía, todavía, todavía podemos, por favor Todavía Todavía puede, todavía Por favor Estamos intactos Cuidado, cuidado Bueno, gracias, maestro Willy Josjo A ver, contigo nos hemos encontrado en Puno, en su aniversario de Pisacoma Claro, desde ese momento ahora nos encontramos Ahora tenemos que trabajar Gracias, maestro Willy Josjo Testigo de estas grabaciones te quise mucho La prima, ¿te acuerdas de la primicia? Grabamos, gracias, maestro Igual quiero agradecer a mi amigo Bambino del Cusco que no dice nada ¿Por qué para sentado, Bambino? ¿Qué cosa le pesa, Bambino? Ay, caramba Bambino, no tiene nada que le pese Bambino, por favor Tiene miedo, dice A las mujeres No, no, no Sí, tiene miedo a las mujeres A los varones Sí, no le tiene miedo Ajá Se ve que le gustan los machos Por favor Ahí está Cuidado Cuidado Hemos brindado Muy prontito Poder conocer en persona Gracias, Yanita ¿Cuántos recuerdos con Yanita? Yanecita Un abrazo muy especial Por ahí está Willy Bolívar Un abrazo muy especial La gente de Gamarra Ahí está Eloy Y toda la familia Bolívar Un abrazo muy especial Para ustedes Los que trabajan Los que trabajan Amigos empresarios Provincianos Que han venido Con un sueño Aquí a la capital Y están haciendo linda Un abrazo muy especial Para ustedes Así como nuestro amigo Yulmar Yulmarcito Un maquireño Emprendedor aquí en la capital Igual mi amigo Adolfo Lobón Caramba Yo tengo un bonito recuerdo De mi amigo Adolfo Lobón ¿Dónde está Adolfo? ¿Está Adolfo? No vino No vino Pero quiero agradecer Ahí está su hermano Yulmar Ajá Yulmar Me obsequió Un bonito vestuario Que aún sigo luciendo Está guardado en casa Está guardado Muchas gracias Mi amigo Adolfo Lobón Es un caballero Pero muy gentil Muy humilde Gracias de corazón A las personas Que nos apoyan Le agradezco mucho Gracias Yo creo que vamos A continuar con el show ¿Verdad? A las chicas No quiero que se Que separen los varones Por favor A las chicas de Akira Un abrazo muy especial Para ustedes Dina y Sofía Ahí están también Están brindando Están bailando Por ahí también está Virginia ¿Dónde está Virginia? Virginia Que subió al escenario Se tomó un fotito conmigo Virginia Gracias Un abrazo muy especial Para sus amigas Ahí está Virginia Para la señora Para todos ustedes Un abrazo Mamachita linda ¿Cuántos saben hablar quechua? A ver ¿Cuántos entienden quechua? ¿Cómo? ¿Y mainayan alillanchu? ¿Cómo? ¿Y mainayan alillanchu? Por aquí el caballero dice ¿Qué hablas? Seguramente cuando llega a su pueblo Ya no conoce que es uno Seguramente Como dice en mi tierra Jumantasiñani Machantasiñani Gilata ¿Eso qué quieres decir? Explica Por favor Mira tu mancha Virginia De aquí Eso no me interesa Eso no me interesa Fuiste Así que ya llegó tu reemplazo Y ahora Te fuiste Te marchaste Con ella Con ella que era mi amiga Imagínate Ojalá que te vaya bien A veces no hay confianza En las amigas también Por favor No seas así Por eso dice el dicho Nunca vienes a tu casa A tu amiga Ajá Y tampoco a tu amigo Porque ellos saben De qué pie cojeas Coco no llevas a toda la casa No llevas a tu amigo ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres Arriba las mujeres Amor Te has marchado y lejos Tienes otra amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Y ahora Mariugra Amor Te has marchado y lejos Tienes otra amante Eso no me interesa Eso no me interesa Tu amor no vale nada Tu amor ahí ¿Qué es lo que tú piensas? Y yo voy a llorar Y yo ¿Qué pensabas? Oye caballero Al estar sin ti Ahora Ahora me encuentro Feliz en otros brazos Feliz porque te fuiste Si quieres irte que se vaya Ya no vuelvas más Vamos ahí Te alejaste y te marchaste Tu amor no vale nada Claro No vale nada Ni siquiera diez céntimos Ándale ¿Y diez céntimos? Por favor No vale nada Y lo cantamos Y ahora Te alejaste y te marchaste No te importó mi cariño Ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada ¡Eso! Te alejaste y te largaste No te importó mi cariño Y ya no vuelvas a buscarme Tu amor no vale nada Yo sé que alguna vez Una de ustedes se han largado Acuérdense, acuérdense Ojalá que te dure Yo sé que uno de ellos se fueron Uno de ustedes Y volvieron, volvieron arrepentidos ¿Como qué? Como el caracol Ajá Oye Si o no, mi amigo José Paco, la familia Paco Buena Yolmar Yolmar Yugla Grandes amigos Las hermanitas Yovanita y Roxanita Sarmiento ¿Quién es Giovanna? Roxanita A ver, baila, 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 baila Bailando, bailando, bailando ¡Eso! Para Henry Julián Omar Héctor Aquireños de corazón Riena Para Giovannita Sarmiento ¿Dónde está Giovannita Sarmiento? Hermosa mujer Aquireña Una vueltacita Giovannita Una vueltacita Una vueltacita Yo miro Sensual Eh Roxana ¿Dónde está Roxana? Rochi Ahí está Rochi Una vueltacita Roxana Una vueltacita Rochi Eh Henry Vamos Henry Dale Henry Tú sí que le das Tú sí que le das Emma Dale Dale tú puedes Dale tú sabes Dale tú puedes Emma ¿Dónde está Julián? Julián Si tú no te quedes Ahí está mi amigo Julián Baila Julián Baila Julián Dale Julián Baila Julián Dale Julián Tú puedes Tú puedes Julián Para Aitor ¿Dónde está Aitor? ¿Quién? Ah ya Ahí está el pequeño Gigante Aitor El engreído Buena Aitor ¿Dónde están los hermanos? Bolívar Seguimos Bailando 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 Eso Dice que los varones Ya no pueden Dios mío Dice que ya no jalan ¿Dónde hay este arbal Por favor? Dile en su cara A Yolmar Y a Netiucra Pregúntale a Yolmar Canta esta canción Canta, canta Dime si me quieres o no caballero A ver, a ver, a ver Dime si me amas o no Yolmar Yucra Los brazos Arriba Los brazos Arriba Cervezas Arriba Eso Cantamos Cantamos todos Cantamos, cantamos Dime si me quieres Como yo te quiero Dime si me amas Como yo te amo Perdóname que te obligue Sé que tú no me amas Solo quiero escucharte Siquiera un momento Solo quiero escucharte Siquiera un momento Yolmarita Dime si me amas o no caballero Dime si me amas o no caballero Dime si me amas o no caballero Arriba la juventud de Akira Gloria Dime si me amas o no caballero Sé que tú no me amas, solo quiero escucharte, siquiera un momento Perdóname que te obligue, sé que tú no me amas, solo quiero escucharte, siquiera un momento ¡Lovanita! ¡Lovanita! Oye chicas, no sean así, no le rueguen por favor Que se vaya, que se vaya de una vez ya, dígale, vaya te quiero ser feliz, dile Adiós, adiós Julián A ver, a ver, a ver Adiós amigo Julián Dile así, a ver, a ver, ¿quién? ¿Ella o yo? Ajá Ajá Vas a ver, decide, decide ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, arriba, arriba, arriba Dime si me quieres, como yo te quiero, dime si me amas, como yo te amo Perdóname que te obligue, sé que tú no me amas, solo quiero escucharte, siquiera un momento Amor, 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 cuando se ama de verdad Amor, 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 que bonito es el amor Amor, 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 cuando se ama de verdad Los amigos de Arequipa Los amigos de Arequipa La gente de la ciudad de Anca y Arequipa, un abrazo muy especial Para ti, Julio Mercedes Y ahora Vueltecita, 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 vueltecita Así, 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 así me gusta a mí Y a ustedes, ¿cómo les gusta? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hola, para el rey, para el príncipe de Yul Mariucra Ahí está el futuro Yul Mariucra Felicidad de Yul Mariucra Ya tiene dos reyes Dos que ya te han reemplazado O sea, ya fuiste, ya Oye Y ya se robó el cariño de su mamá Ya te robó el amor de su mamá Ahora eres la segunda opción, dice Oye, Bolívar Willy Bolívar Bailadito, 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 bailadito Así Así Vamos Roxanita Y Ovanita Y las hermanas Sarmiento Ajá, las hermanas Sarmiento Arriba, Huancancaya ¿Dónde están los amigos de Huancancaya? Apurima, Caimaraes Residentes en Lima Asociación Cultural Huancancaya No sé qué tiene mi amor La gente La gente La gente La gente La gente ¡Aquí, aquí, aquí! Maestro Huile Ahí están tus paisanos, ¿eh? Ahí están tus paisanos Vamos ahí Bailando, bailando Qué bonito La familia Mendoza Seguimos Luis, seguimos Seguimos Sí Vaya, seguimos Luchito ¿Dónde está Luchito? Silvia Cuya Nos vamos a Ayacucho La ciudad de las 33 iglesias Ahora ya creo que aumentó más iglesia, ¿verdad? Ajá Llega 33 Por eso las ayacuchanas somos santas Zanahorias ¿Por dónde? Tranquilitas así como yo Tenemos bien para los varones Eso sí, eso sí Y hablaras Vamos Silvia Cuya, salud No sé que tienes mi amor Desde que por ti me muero ¿Qué me has hecho, Giovannita? No sé que tienes mi amor Desde que por ti me muero Desde que te conocí Yo vivo Pensando solo en ti Desde que te conocí Yo vivo Pensando solo Dile así a tu tóxico Esos tus labios Esos tus labios hermosos Tus ojos son míos Esos tus labios hermosos Tus ojos son míos Besarte quisiera yo Abrazarte Entregarte mi vida Besarte quisiera yo Abrazarte Entregarte mi vida Llegó mi suegro Gracias caballero ¿Qué me habrás hecho? ¿Qué me habrás dado? De repente agüita de Cuyacuya Esa agüita de Cuyacuya Pues no sea malo Pues no sea malo Los brazos Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba La Molina Y mi amigo Yolmar Yugra No sé que tienes mi amor Y que por ti Me muero Oye Henry No sé que tienes mi amor Y que por ti Me muero Desde que te conocí Yo vivo Pensando solo en ti La morida Esos tus labios hermosos Tus ojos son míos Esos tus labios hermosos Tus ojos son míos Besarte quisiera yo Abrazarte Entregarte Mi vida Besarte quisidos Como bailan Aquireños Eso Una más papá Sacude el cuerpo Sacude 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 los sombritos Sacude Mueve los sombritos Ahora, ahora, ahora Mueve los sombritos Te lo digo En tu frente Te lo digo A ti no te gusta El trabajo ¿Qué? Solo piensas En mujeres Oye En tu cara Te lo digo En tu frente Te lo digo A ti no te gusta El trabajo ¿Qué te gusta? A ver Las mujeres ¿Sí? Por favor Ay, no se hace Zanahoria Mira, no quiere decir Nada, caramba Y decimos Solo piensas En mujeres Tu pensamiento Está en chela Y las mujeres Nada más Copa Vargas Que habla Después dice Regresa diciendo Que no hay champa No hay trabajo ¿Dónde está la gente Que está tomando Su cervecita? Arriba las cervezas Arriba las cervezas Eso Y gracias a los amigos De Sonido Gema Papi no dice Váyanse ya Váyanse ya Ya nos vamos Gracias Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Ahora Los amigos de Akira Akira Arriba, arriba Arriba la manito La gente de Akira Akira Arriba Akira Arriba Akira Arriba Vamos Yulmar Yucra Una vueltecita Yulmar Señora Dora Yucra Otra vueltecita Vamos ahí Vueltecita 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 Eso Vamos Silvia Cuya Ayacucho Silvia Ayacuchana Pero con corazón Ayacuchana Pero con corazón Alguideño Así, así, así Seguimos Esa canción Para todos los bonitos Yo quiero preguntar ¿Dónde están Esas mujeres bonitas? Aquí están ¿Qué mujeres bonitas? Todas son muy bonitas Cariñosas Pero sin embargo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¡Hey! ¡Hey! ¡No! Aquí está La princesa del requinto Gloria Paredes Sí Lo cantamos Pásale, pásale Eres bonito Pero Pero mentiroso ¡Hey! Eres precioso Pero traicionero ¡Allá! Dices que sabes querer ¡Hey! Dices que sabes saber Mentira, no sabes nada Solo sabes traicionar ¡Eso sí sabes! Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes traicionar Amiga mía No busques a un hombre Que es churro Porque este churro guapo Solo te sabe traicionar Busca un ceo Te engañarás mil veces ¡Hey! 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 ¡Vamos Yolmar! Yolmariugra Abrazos arriba ¡Hey! ¡Hey! Mujeres arriba ¡Eso! Cervezas arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquila, arriba! ¡Aquila, arriba, arriba! ¡Vamos ahí! Eres bonito, pero mentiroso Eres precioso, pero traicionero Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, solo sabes traicionar ¡Sí, sí! Dices que sabes querer, dices Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, solo sabes traicionar Eso es mentira Oye, bambino del busco Te crees el huacán, el churro, el guapo El más guapo es el más mentiroso ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo saco largo! ¡Ey! 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 ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Ay, ay, ay! Corazoncito, ya no sufres tanto ¡Ya no! ¡Ojitos negros! ¡Ojitos negros! ¡Ya no llores tanto! ¡Ya no llores! ¡Él ya no sabe querer! ¡Él ya no sabe amar! ¡Mentira, no sabe nada! ¡Solo sabe traicionar! ¡Sí, sí! ¡Él ya no sabe querer! ¡Él ya no sabe llamar! ¡Mentira, no sabe nada! ¡Solo sabe suelta llena! ¡Y ahora vamos, y ahora vamos! ¡Gracias! Corazoncito, ya no sufras ¡Ojitos negros! ¡Ya no llores! ¡Algún día encontrarás Amor puro, verdadero! ¡Eh, eh! Corazoncito, ya no sufras ¡Ojitos negros! ¡Ya no llores! ¡Algún día encontrarás Amor puro, verdadero! ¡Algún día! ¡El amor viene solo! ¡Amor puro y sincero! ¡Sí! ¡Encima cero kilómetros! ¡Ajá, con plata, con plata! ¡Claro! ¡Marcelo Estudios! ¡Marcelo Cosmo! ¿Cuál es su nombre, caballero? ¡Y ahora vamos! ¡Ricardo Rojas! ¡Ahí está mi amigo Ricardo! ¡Salud, salud! ¡Ricardillo Corazón de León! ¡Eh! ¡Cómo es eso! ¿Corazón es de León? ¡Eh! ¡Bueno, Ricardo Corazón de León! ¡¿Dónde está?! ¡Los brazos arriba! ¡Arriba la manito! ¡Arriba, arriba la cójera! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios los bendiga! Nos vamos o nos quedamos Nos vamos o nos quedamos A ver chicos, un silbido No pasa nada ¿Dónde están las mujeres? ¡La mujer es un grito! ¡Ay Dios mío! Salud caballero Salucha, salucha por la lucha Torayucra, Eloy Bolívar Ya nos vamos ¿Dónde está Luis Paco? Los hermanos Bolívar Se viene Florcita de Salcantay Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Vamos Yanet y Ucra, baila, 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 baila No te he visto bailar Yanet Zapatea, zapatea, baila Zapatea, zapateadito Yanet Zapatea, zapatea, zapateadito Yanet Zapatea, zapatea, zapateadito Yanet Como en los buenos tiempos ¡Ey! ¡Vamos Yulmar! ¿Quién va a bailar? ¡Yulmar, por favor! ¡Tiene miedo! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mamá, muchas gracias! Un abrazo muy especial A ver, ya dirá Luis, Luis Una parrandita más nos regalamos, ya Unita dice que no hay primera sin segunda Por favor Gracias a la gente bonita de Akira Cotabambas Un abrazo muy especial para ustedes A todos y cada uno de ustedes Rogamos de todo corazón De nuestro santo patrón virgencita El rosario Que nos interceda ante nuestro papá Dios Así es Mi amigo Yulmarcito Yucra Hincha de Gloria Paredes Hincha del huayno con requinto Se podría decir Muchas gracias A Dina Dina Lobón ¿Dónde estará mi Camila? Ya para con Sumag Y a ella es la chica de Sumag De Crispín Alegría ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud? Guau Pásame la botella Hace rato quiero tomar Le dice, no ¿Quién me dice salud? A ver ¿Dónde está la cervecita? ¿Hay chela o no hay chela? A ver, ¿dónde está el señor cantinero? Pásame la H Pásame la E Pásame la L Pásame la ¿Qué dice? Pásame la chela Ahí está tu chela Ahí está tu chela Agua bendita Trago bendito ¿Qué haces afuera? Pasa para adentro Él no ha tomado nada pues Tampoco no Tampoco no es así Dice que para ti Para ti Tú, tú, tú Toma Cariño es cariño Salud, Gloria Salud, salud Toma, toma Que tome él luego yo ya Ay, caramba Gracias Gracias, caballero Qué rico la cerveza Cuando te invita Muchas gracias Gracias a la familia linda De Akira Arriba Akira Muchas gracias Con esta parrandita Ya nos vamos Dora Yucra dice Que nos va a llevar a Akira Ajá Sí, nos vamos a ir No, me voy a ir También con Silvia Acuya Me voy a ir también Sí, bien, Silvia Bien Para su fiesta patronal Por favor Ya quiero conocer a Akira Muchos me han llamado A veces estuvimos ocupaditos Yo quiero conocer Pero una quireña soltera Arriba Huancayo Ahí está el huancaino Julián Henry, ¿no? Henry, ahí está Gracias, papi Gracias Entre varones Dice, se entienden Dice Dina, dice Coco Con Yulvar Se entienden, ¿ah? Claro No sabía Yo no sabía eso Tú misma eres Arriba la gente bonita De Huancancaya Asociación Cultural Huancancaya ¿Cuántos están aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mancha Más alegre? ¿Dónde está la gente? Pilas, pilas La mancha más brava de Akira Por acá Y están por ahí Akira 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 Vamos, Akira Aquí Se baila con la gente de Akira Sírvele, sírvele Él quiere más, chela ¿Cuál es su nombre, caballero? Quiere bailar con Gloria, dice ¿Cuál es su nombre? Claro, sí ¿Cuál es su nombre, mi estimado? ¿Cuál es su nombre? Elías Vargas La familia Vargas Un abrazo muy especial Para ustedes, ¿ah? Elías Salud, papi Salud Échale, maestro Échale, por favor La gente de Akira Así nomás toma Tu nombre, tu nombre Por favor Un abrazo muy especial Para la gente bonita de Akira Y quiero saludar también Para nuestros amigos Efraín Llegó el presidente Aquí está El presidente de Akira Asociación Distrital de Akira Eman Sotichayqui Don Celedonio Limaca Bautista Oh, caramba Uy, está joven Está chivo Chivo Está chivo Chivo No, mentira, mentira Salud Salud, papi Salud Para los amigos De Jaja Cárcel ¿Dónde están los ¿Son prisioneros? ¿Dónde están Sus prisioneros De Jaja Cárcel? Rosanita Y Yovanita ¿Habrá? Venga por acá Yovanita Venga por acá Wow, gracias Por favor Ahí están Gracias, chicas hermosas Las chicas extraordinarias Hermosas de Akira Siempre nos siguen A través de nuestra página Gracias Muchas gracias A la familia linda De Akira Tantos lugarcitos Que hemos visitado Hace poquito Estuvimos cerquita Akira No, señora Dora Hemos llegado A Akira No, estuvimos cerquita Nos hemos perdido En Chayuahuachi ¿Te acuerdas? Estamos a la vuelta De la esquina Por favor Muy pronto Casi, casi Llegó a tus brazos No, a tu pueblo A tu brazo no A tu brazo no Eso no, no, no Ay, cara Un toque, un toque No conozco, papá ¿Cuándo puedes llevarme? Gloria, permítame La invitación muy especial El domingo 30 de octubre Está de aniversario Dianita de Lircay Feliz aniversario Un abrazo muy especial José Manuel Chacara Esto será pues En el local monumental Utupara De Akira De Huacirca No, Huacirca Perdón Allá en Portón de Jicamarca Un abrazo muy especial Para Dianita Que sea de aniversario Vamos a ver Continuamos con más éxito Con más canciones Gracias a Willy Cosco Mantilla El popular Yo soy de Cotabambas Vamos ahí maestro Tu cachita Lo que pasa Lo que pasa Bambino Ellos aún Quieren bailar Con mis canciones Quieren brindar Tienen que Tienen que tomar Su cervecita Siempre colaborando Por favor Bambino Nos vamos O nos quedamos ¿Cómo es? Por favor Bambino Pórtate bonito Al señor presidente A nuestro amigo Pórtate bonito Que ahí están Las dos aquireñas Que tienen mano de piedra Pero quiero bailar Quiero bailar Con la presidenta Con el presidente Con el presidente Yohamunane Hanguantuzuita Celidonio La gente Dimasca Un abrazo muy especial Música Coco Marcando Vamos ahí Chaki está La princesa del requinto Gloria Paredes Aquí está Cinco flores Para ustedes Vamos a bailar Celidonio Livasca Aquí está Llegó Llegó Asociación distrital Akira 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 Vamos Celidonio Vamos Celidonio Vamos Celidonio Eso Vamos Moyo Moyo Respa Moyo Moyo Respa Bailando Bailando Todos A ver La familia Vargas ¿Dónde está La familia Vargas? Vamos a bailar Todos Cinco flores Cinco flores Necesito Para pronunciar Tu nombre Tu nombre Azucena Margarita Rosas Laveli Jazmini Lleva Cinco flores Que yo tengo Dos deditos Se marchitaron Ya no tengo Cinco flores Solo tengo Tu amorcito Amor a primera vista Dice Ese jardinero No sabe regar Las flores Tú sí Por eso Sí Yo sí riego Viega Por favor Gracias a él Vamos a continuar ¿Dónde están Esos jardineros Arriba Jardineros Arriba Jardineros Arriba Oye jardineros Ríen a bien Tu planta Por favor Cinco flores Necesito Para pronunciar Tu nombre Azucena Margarita Rosa Laveli Jazmini Lleva ¿Dónde está Lleva Cinco flores Que yo tengo Dos deditos Se marchitaron Ya no tengo Cinco flores Solo tengo Tu amorcito ¡Yomanitas ardiendo! De tus ojos Y los medios Formaremos Un retrato De los tuyos Puringras Y los míos Por un mil De los niños Baila Cholito Baila Cholito Baila no más Goza Cholito Goza no más Hablas de hecho Para gozar Si no es ahora ¿Cuándo será? Sí, sí Baila Cholito Baila no más Goza Cholito Goza no más Hablas de hecho Para gozar Si no es ahora ¿Cuándo será? Baila Cholito Goza Cholito Baila Cholito Goza Cholito Que baile Cholito Nuestro presidente Nuestro presidente De la asociación Akira Asociación distrital Akira Bueno más Vamos a bailar Así 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 Voy a Voy a Rispas Bueno más ¡Ey! De costadito De costadito ¡Una más! ¡Una más! Vamos ahí Vamos ahí Y a todos Arreglados Gloria A nombre de Yol Mariucra Eso Nos quedamos Hasta las 9 y 40 Vamos ahí Jordinas Jordinas Así Vamos ahí ¡Lora! Voy a bailar Voy a bailar Bailando 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 Ahí Vamos ahí Eso ¡Una más papá! Vamos ahí Baila Cholito Goza Cholito Dale Cholito Dale mano Dale Dale como anoche Ceredonio Leimasca Don Siliodonio Don Siliodonio Limasca ¡Eso! Seguimos Don Siliodonio ¡Eso! Salud Akira Salud Señora Silvia Silvia Acuia Sonido Sonido Gema Sonido Clarito Yanet Yanet Yugra En mi escritorio me puse a escribir ¿Te acuerdas? En mi dormitorio me puse a soñar Allá donde me inspiré Este lápiz en el maldito papel Ese maldito ese Ellos son testigos de este loco amor Ellos son testigos de este loco amor ¡Lora yugra! Al escuchar este huayna no vayas a llorar ¿Dónde está Eloy? ¿Dónde está? Solo son recuerdos de nuestro gran amor ¡Eloy Bolívar! Adiós me despido Tal vez no volveré ¡Ey! 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 En mi firmamento te digo adiós En mi firmamento te digo adiós ¡Vamos ahí! ¡Epa! ¡Arriba los bracitos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Vamos Dina! ¡Yulmar Yugra! ¡Gracias Yulmar! ¡Gracias por tu cariño! ¡Gracias Yulmarcito! ¡Gracias! ¡Esto es el cariño para su pueblo Akira! ¡Eso! En mi escritorio yo me puse a escribir ¡Ey! 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 En mi dormitorio yo me puse a soñar ¡Vamos ahí! Este lapicero maldito papel ¿Se acuerdan? Ellos son testigos de este loco amor Ellos son testigos de este loco amor ¡Vamos ahí! ¡Qué bonito! Al escuchar este vaino no vayas a llorar ¡Ama vaca yancho! ¡Ama vaca yancho! Solo son recuerdos de nuestro gran amor ¡Celedario Limazza! Adiós me despido tal vez no volveré ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! En mi firmamento te digo adiós En mi firmamento te digo adiós ¡Virginia! ¡Salud! Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no debo dar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no debo dar Hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará ¡Gracias Yorma de Yucra! ¡Yucra Estudios! ¡Un abrazo muy especial para la familia Yucra! ¡Vamos Willy! ¡Josho! ¡Que suena la guitarrita! ¡Ahora sí parecen de cotabombos! ¡Ahora sí se parecen de cotabombos! ¡Dale, dale, dale! ¡Así! ¡Baila, baila, baila! ¡Así! ¡Gosa, goza, goza! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Con Cilidonio! ¡Cilidonio Limasca! ¿Dónde está la familia Limasca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Limascas! ¡Arriba! ¡Limascas! ¡Arriba! ¡Limascas! ¡Arriba! ¡Eso! ¿Dónde está? ¡Asociación Cultural Juancancaya! ¡Juancancaya! ¡Arriba! ¡Juancancaya! ¡Arriba! ¡Juancancaya! ¡Arriba! ¡Los de Virgen Mendoza! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Juchataua! ¡Así, así, don Silogonio! ¡Una más! ¡Baila conmigo! ¡Baza conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baza conmigo! ¡Cuyuchi! 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 ¡Baila, baila, baila, baila! ¿Quiénes van ganando? ¿Los varones o las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Hombre! ¿Dónde están las mujeres? ¡Hombre! ¿Dónde están las mujeres? ¡Una vueltecita para ver cómo es! ¡Una vueltecita para ver cómo es! ¡Una vueltecita para ver cómo es! ¡Ey! 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 Para nuestro amigo Ricardo, Ricardo Corazón de León Yulmar Yucra Buenas Wism Ale, ale, ale Bailando, gozando, gozando, bailando Bailando, gozando, gozando, bailando Vamos Coco Vargas Unita más Coco Vargas Y a la Yucra ¡Salud! ¡Virginia! ¡Vamos Virginia! ¡Baila Virginia! ¡Goza Virginia! ¡Eso! ¡Vamos Virginia! Yulmar Yucra ¡Venga por acá Yulmar! ¡Venga por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! Cervezas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Cachelas arriba! ¡Salud! Cervezas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Cachelas arriba! ¡Eso! ¡Ey! ¡Que! ¡ER அ isla! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Lóین! ¡Ey! Y lo que ha llegado el Perú entero, en la voz de nuestra princesa del requinto, Gloria Paredes. ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Las mujeres, arriba! ¡Las mujeres, arriba! ¡Las mujeres, arriba! Arriba la familia Yucra, Yucra Studios, de mi gran amigo Yolmar Yucra, oye Willy Bolívar. ¡Las mujeres, arriba! 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 ¡Las mujeres, arriba Por tu amor, hice lo imposible, por tu amor, destruí mi hogar, sin pensar, me enamoré de ti, sin pensar, caí a tu brazo Un amor, por tu amor, hice todo, perdí a mi familia, a mis amigas, hasta a mis hijitos chiquititos, quejé todo, solo por ti Dios mío, pero como me pagaste, arriba Akira, por tu amor hice lo imposible ¿Dónde están las mujeres? Dios no me quiere bailar conmigo ¿Dónde están las mujeres que saben amar? Mujeres, arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba Eso Arriba los bracitos Silvia Cuyas, salud Salud Silvia ¿Dónde están las cheleras? ¿Dónde están las cheleras? ¿Dónde? ¿Dónde están las cheleras? ¿Dónde, dónde, dónde? Torita Yucra Dejé mi esposo y a mis hijos Dejé todo Mis familiares y amigas ¡Ay Dios mío! A pesar de todo me engañabas con la mejor de mis amigas ¡Oye Julián! ¿Cómo dice, a ver, cómo dice? A pesar de todo me engañabas con la mejor de mis amigas ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Todo! ¡Y te! Por tu amor ¡Por tu amor! ¡Por tu amor! Hice lo imposible Por tu amor Por tu amor Destruí mi hogar ¡Caí en tus redes! Sin pensar ¡Eh! 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 Me enamoré de ti Sin pensar Ahí a tu corazón ¡La foguita! He renunciado todo por ti Ahora sola yo me quedé Nunca pensé Amarte así Con todo el alma falso amor ¡Sí, sí! He renunciado todo por ti Ahora sola yo me quedé Nunca pensé Amarte así Con todo el alma falso amor Grabado para ti Pa' producciones Esa canción Te quise Te amé Te amé Ciegamente Te entregué todo Pero sin embargo Te fuiste con este ¿Quién tiene el que lo tenga yo? ¡Ajá! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos! Los brazos Los brazos Arriba Los brazo Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Eso, ya nos vamos, ya nos vamos Así, así Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Unita más y nos vamos, unita más y nos vamos Sí, unita más y nos vamos, ya Eso, 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 eso A ver cómo bailan las chicas de aquí, a ver, a ver, a ver Cinturita, 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 cinturita Cinturita, vamos China, vamos China Una voltecita a China Una voltecita a China Una voltecita a China Eso, todavía buena Señora Dorita, Don Ayucra Delphi Bolívar La familia Bolívar Eloy A ver, a ver, cómo bailan las mujeres Vamos Yanet, a ver Esa voltecita a Yanet Vamos Yanet Mira cómo baila Yanet Mira cómo baila Yanet Mira cómo baila Yanet Dios mío Yanet sabe lo que tiene, ah Las hermanitas barrigas La familia barrigas Arriba la familia barriga Lo que está Con esto nos vamos Con esto nos vamos Yulmar Yucra, gracias amigo Latino va para el animador Serás cachudo Por favor Yo soy la vaca Tú eres el toro Quieres o no quieres Serás cachudo Y ahora, gracias Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Muchas gracias Akira Gracias Yulmar Yucra Gracias Yulmar Yucra Muchísimas gracias A la familia Yucra A ver la familia Bolívar ¿Dónde está? Lomeloy Y toda la familia Bolívar Delfín Willy Por ahí ¿Quién está? Vamos ahí Háganlo Hueltecita 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 Ay qué rico Ay qué rico Gracias, gracias Que baile, que baile, que baile Bueno, bailamos Gloria Bailamos, bailamos Sígueme, sígueme Y ahora vamos Gracias Gracias Perú Bailamos señora Dorita Gracias Gracias Zaquina Por tu cariño Jotabandas Gracias, gracias Vamos, vamos Dura Vamos, Dura Dorita Yucra ¿Cómo bailas? Mira cómo baila Dura Mira cómo baila Dura Arriba la familia Yucra Yucra arriba Yucra arriba Yucra arriba Señora Dura Yucra Sácale su miel Sácale su miel Ya no jala Ya no pueden los varones Gracias Muchas gracias Sí Que Dios lo bendiga, gracias Si nos hemos quedado mal de la hora Es por Yul Marjukra Gracias La familia García Muchísimas gracias Gracias Akira Gracias Akira Por tu cariño Gracias Un abrazo Gracias Kira No 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 No